muy buenas peñitas antes de comenzar quiero condenar el atentado que ha habido en barcelona vale mi más sentido pésame para los familiares y amigos hay que ser fuerte que seguir con nuestro día a día ser feliz porque es el miedo lo que quieren ellos que tengamos todos y no lo pueden conseguir tenemos que seguir con nuestro día a día y ahora sí sabe aquí estamos con un conjuntito de ps3 y ps4 bueno antiguas generaciones nuevas generaciones me habéis pedido para rng un conjunto blanco y negro y como estáis viendo lo primero que le hemos puesto va a hacer la cazadora esta blanca y negra que encontramos en todas las consolas y a continuación lo que vamos a hacer vamos a entrar en camiseta de diseño y le vamos a poner la que tiene el esqueleto debajo vale esto le da un toquecito muy guapo a la indumentaria y es un conjunto súper fácil pero que queda la verdad muy muy guapo aquí en pantalones tenéis dos opciones vale no sabía qué ponerle si ponerle este de cebra que ahora lo veréis este de aquí o otra opción que tenemos este negro con los dibujitos blancos que también le queda bien pero como blanco y negro que lo quería y blanco y negro así que lo vamos a poner el pantalón de cebra a continuación vamos a entrar en zapatos y vamos a entrar justamente en zapatillas y nos vamos a poner la de tazuelas negras estar aquí abajo hay multitud de zapatos hay multitud de pantalones de chaqueta como siempre os digo os doy una pequeña base si os gusta lo hacéis y si no a raíz de ahí seguro que cogéis ideas para vuestro personaje de gta 5 online una vez que hayan puesto los zapatos nos vamos a dirigir a los accesorios aquí en accesorios vamos a seguir con el juego de colores y le vamos a poner los guantes blancos y a continuación le vamos a poner la bufanda blanca una vez que tengamos todo esto puesto ahora sí le vamos a colocar lo que sería el paracaídas negro y luego iríamos a la máscara una vez que tengamos ya el paracaídas puesto vamos a seleccionar la máscara y en esta ocasión yo he seleccionado esta máscara ajustada a blanca pero donde se la podéis poner negra con la gorra blanca o le podéis poner cualquier tipo de máscara que le va a quedar súper guapo a continuación una vez que tengamos ya todo esto vamos a guardar la inventaria para hacer el glitch de bugear la máscara con el sombrero y el sombrero que vamos a utilizar en una gorra hacia adelante que todos ustedes he estado seleccionando lo que creo que todos tendréis para que todo lo podáis hacer que es lo que me pedí así que aquí tenéis este pedazo de conjunto muy fácil pero que la verdad está bastante bastante guapo una vez que tengamos la gorra puesta vamos a ir a un vehículo y vamos a abrir el menú de interacción aquí vamos a seleccionar la indumentaria que queramos dejar bugeada en este caso orgen y vamos a pulsar triángulo encima de paracaídas una vez que vaya a cerrar la puerta de nuestro personaje vamos a pulsar x aquí estaréis viendo que este vehículo es robado y le he dado un poco antes pero de todas formas me sale así que ahora pulsamos triángulo encima del paracaídas para salirnos del vehículo igual aquí tendremos ya lo que sería bugeada la máscara con nuestro sombrero que ahora vamos a verlo más de cerca como queda y la verdad que queda súper guapo como estáis viendo un glitch súper fácil y además un conjunto que os va a salir a todos vosotros no le he puesto mochila de atraco y demás por si alguno no tenía pero también le puede quedar súper guapo luego vamos a dirigirnos a gafas y vamos a comprar la gun blanca como estáis viendo tiene la montura blanca con el cristal negro y no vais de lujo para este indumentario a continuación vamos a dejar nuestro personaje bugeado en el telescopio los de antigua generación lo hacéis como vosotros tenéis el método y los de nueva como vosotros sabéis hacerlo y vamos a seleccionar la gun blanca una vez que esté seleccionada salimos del menú y nos separamos del telescopio igual a aquí está la magia chavales aquí está la magia y tenemos ya ubicada lo que sería la máscara con la gafa negra y blanca y con la gorra negra negra y blanca más negro y blanco no puedo hacer el conjunto chavales así que un pedazo de pota light se agradece chavales y dejar vuestro pedazo de comentario que en cuanto pueda lo contestaré y aquí tenéis vuestro pedazo de conjunto para all james y para nuevas generaciones y ahora sí vamos a ir con los saluditos pero antes muchísimas gracias porque estamos súper cerca del 11.500 así que vamos a tope y comenzamos con dj bin remix joshua gamer 24 y fuentes arturo pro gamer y terminamos con mi amigo kevin mod pues si quieres ser saludado simplemente tenéis que dejarlo en los comentarios potas saludarme por favor dejar un pedazo de pota light y como siempre os digo suscribir si no lo estáis compartir con vuestro amigo que es súper importante para ir subiendo poco a poco dejar vuestro pedazo de pota light vuestro comentario y como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo adiós